En avenida Paseo de las Caobas, a continuación, gira a la izquierda con dirección a Oro. Guardia Nocturna Esta noche las unidades de emergencia circulaban sobre la colonia Balcones de la Cantar en el municipio de Zapopan a toda velocidad para atender el reporte de una persona lesionada por arma de fuego. Al arribo de los paramédicos, rápidamente ingresaron a la zona cordonada ya por policías de Zapopan, mismos que resguardaban la escena de la agresión. Pero lamentablemente al arribo de los paramédicos, el hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad ya no contaba con signos vitales. Había recibido al menos dos impactos de arma de fuego. Mencionan que la agresión fue directa, ya que uno de los impactos la presenta en el tórax o el abdomen. Y aparentemente el hombre intentó correr, pero recibió un segundo impacto por la espalda. Quedó tendido sobre la vía pública con una mochila y una cobija. Fue identificado por familiares en el lugar. Nos llega un reporte por el 911 de un herido por arma de fuego. La RIVAR es un masculino de 30 a 35 años, con dos impactos. Uno en la región abdominal y otro en la región posterior del tórax. Y hay mismos insignos vitales. Testigos refieren que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, incluso mucha movilización de vehículos y motocicletas por la zona. Al arribo de paramédicos ya se encontraba una ambulancia particular. Misma que intentó brindar las primeras atenciones, pero ya fue imposible debido a las lesiones que presentaba el ahora óxido. La crónica urbana del acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.